Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Señores nos fuimos con este video sacado de un canal llamado Greco Así que vayan a ese canal que tiene mucho video interesante Y dice el título del video La realidad de los ricos en Perú Recuerden por favor apoyar este canal dejando su like, suscríbanse Vamos a ver de que se trata esto mi gente Ya tu chave, vamos allá Esto es un... Es un... Es un McLaren Un McLaren ¡Wow! Primera vez que yo veo un carro en Perú Dios, miren esta casa sin duda una de las más bonitas aquí Muy buenos días, tardes o noches Mi nombre es Greco y hoy nos encontramos en la ciudad de Lima, la capital de Perú El motivo de este video es conocer los lugares en donde viven las personas más adineradas de este país Empezando por el lugar en donde me encuentro ahora mismo, el distrito de San Isidro Con claramente una increíble vista hacia el Océano Pacífico Y no es el único lugar que vamos a mostrar en este video Sino también vamos a dirigirnos hacia un lugar bastante alejado Un lugar que se caracteriza por tener mansiones gigantes y estar rodeado entre cerros Estoy hablando del distrito de La Molina Más específicamente de la urbanización súper exclusiva La Planicie En donde prácticamente solamente habitan millonarios En La Planicie, si no me equivoco, vive mucho futbolista, ¿no? Se me olvidó decirles, señores, que esta es la primera parte de este video Porque este video dura 30 minutos O sea que si te gusta esta primera reacción Déjame ahí en los comentarios para hacer la segunda parte Así que de esto va a tratar el video de hoy En donde muchos de nosotros nos vamos a poder dar cuenta de la cruda realidad Y las diferencias que hay entre estratos socioeconómicos Al menos en mi país, Perú Así que abróchense los cinturones y a disfrutar del video Perú es hermoso, señores Una de las principales diferencias entre un barrio tradicional y una urbanización exclusiva Es justamente el lugar en donde me encuentro ahora mismo El mercado municipal del distrito de San Isidro Normalmente vamos a encontrar en un mercado tradicional Algo de desorden, falta de limpieza E incluso algo de informalidad también con los vendedores ambulantes Algo que no se replica aquí Justamente ahora se encuentra cerrado Pero no podemos obviar el hecho de que es bastante limpio, ordenado Incluso hay una placita en donde te puedes sentar tranquilamente fuera del mercado Eso sí, no les aseguro que los precios sean los más accesibles del mundo Algo bastante característico de estos lugares es que suelen Eso que él dice de los precios tiene mucha razón Porque yo he ido a lugares aquí en Perú Que yo compro por ejemplo, no sé, tres panes y me cuestan cincuenta céntimos Y voy a otro lugar y compro tres panes y me cuesta un sol cincuenta O sea que lo que él dice de esa diferencia de precios sí es real Tienen venir bastantes grupos de familias a pasar los fines de semana o los días festivos Tal como pueden observar ahora mismo detrás de mí Ya que sobre todo aquí tenemos una muy bonita vista hacia el océano pacífico 100% recomendado Si tienes la oportunidad, no dejes de venir a este increíble lugar Como toda urbanización exclusiva de gente adinerada Comprar un lugar en donde vivir es bastante caro Es por eso que estuve buscando información sobre cuál es el valor del metro cuadrado en el distrito de San Isidro Y obtuve que el precio promedio es de 2.500 dólares Ahora, para que se den una idea, aquí nada más detrás mío están realizando la venta de un departamento de 224 metros cuadrados Así que vamos a acudir a la super calculadora y vamos a multiplicar los 224 metros cuadrados por 2.500 dólares Eso nos da un total de más de medio millón de dólares por un pequeño espacio aquí en el distrito de San Isidro Barro, señores, sin mentirle Con medio millón de dólares en República Dominicana En un lugar exclusivo Tú te compras prácticamente una mansión, por decirlo así Saben, lo que pasa es que Perú es caro Lo que tiene que ver con los departamentos y las casas es muy, pero muy caro Miren qué belleza, señores, eso parece Europa Amigos, el escenario que están viendo aquí es algo bastante habitual de encontrar Como les dije, hay casas de más de 1.000 metros cuadrados Como esta que está aquí Tiene 1.181 Así que nuevamente vamos a acudir a la super calculadora Y vamos a multiplicar los 1.181 metros cuadrados por los 2.500 Ah, señores, me olvidé decirle que estoy comiéndome una compotita Que me encantan De bebé Ya tú sabes Cúcuta Dólares del valor por metro cuadrado Eso nos arroja un total de casi 3 millones de dólares Así que imagínense Lo caro que puede llegar a costar un lugar Aquí en el distrito de San Isidro De verdad, me he quedado bastante sorprendido O sea que vivir en San Isidro No es cualquiera, señores Lamentablemente Usted tiene que ser millonario Pero full, señores Para poder vivir ahí Y acompáñenme a seguir viendo qué cosas más encontramos en este lugar Que hasta el momento pues me parece bastante acogedor y muy bonito Pajaritos nuevamente Como pueden haber notado ya Una de las principales características de este lugar Es que está rodeada de área verde Que no es abundante Pero definitivamente le da color a este lugar Hace que se vea muy bonito Súper acogedor Así que ya saben No duden en colocar plantitas, arbolitos En sus casas Y fuera de ellas Ya que le da una estética completamente diferente Y de muy buen gusto, por cierto Amigos Miren lo que he encontrado Es algo bastante común de encontrar por aquí Parques privados Que están enrajados en su totalidad Que tienen un horario de apertura Y un horario de cierre Son parques privados Ahora mismo pues somos unos privilegiados Podemos entrar aquí Parques privados Primera vez que yo veo eso en Perú Disculpen mi ignorancia Pero yo pensaba que todos los parques Tú podías entrar, ¿no? O sea que Increíble, ¿no? Solamente tienen acceso Las personas que viven a los alrededores del parque Pero para los comunes inmortales Pues tenemos que esperar El horario de apertura Y pues que se nos permita entrar claramente Aquí en San Isidro Es bastante habitual encontrar A personas que pertenecen Al estrato socioeconómico Más alto dentro de la sociedad peruana También es bastante común encontrar El lugar en donde radican Las embajadas De países que tienen representación Aquí en Perú Por motivo de que las casas Son gigantes Se podría decir que a mansiones El lugar es bastante seguro Hay mucho nivel de seguridad ciudadana Y siempre estamos rodeados de área verde Lo que hace el lugar Mucho más bonito Y estéticamente hablando Pues 10 de 10 Demasiado top Así que Hay que apurar Pero mi pregunta es El chico que está Narrando esto Greco creo que se llama A ver, a ver Se me olvidó Este Greco, sí Este Epituco Porque se le nota como que Él es medio pitucón ¿Qué ustedes dicen? Apurarnos en recorrer San Isidro Porque tenemos que ir Hacia la Molina Vámonos No, ya voy a hacer el video Muy largo ya Vamos nomás ¿Qué? Es que lo que quería mostrarles Es que imagínense Que esta es mi casa Entonces imagínense Que ya cerró el parque Son las 11 de la noche Y simplemente quiero salir Chao ma, chao pa Y vengo aquí un rato Y vengo a disfrutar De la vida A acampar un rato Sería bastante chido, ¿no? Permítanme que pare aquí Me estoy dando cuenta Que este chico En su canal Su canal es nuevo Escuchen bien esto Este chico lleva Apenas 18 videos Y tiene 41.700 Suscriptores Y Sus videos Tienen 32.000 46.000 77.000 1.000.000 100 y pico De visualizaciones Y es un canal De YouTube Nuevo O sea Que este brother Tiene una suerte Que le está yendo Súper bien De verdad Que felicidades Para él Es más emblemáticos Del distrito Y uno de los más antiguos También Detrás mío Se ubica El Country Club Lima Hotel Fundado allá Por el año 1927 Y que desde entonces Alberga la más alta Alcurnia limeña Sobre todo En sus primeros años Época en donde También se reunieron Miembros del Lima Golf Club Que posteriormente Años más tarde Se reunieron Y compraron Esto que ven aquí Al frente La cancha De golf Del club Que acabo de mencionarles 7 hectáreas Llenas de área verde Que le dan Definitivamente Una estética Asombrosa Es por eso que alrededor Siempre van a encontrar Edificios altos Que tienen una vista Muy privilegiada Interesante De verdad Esto es bueno Estos videos son buenos Porque a turistas Que quieran viajar Al país Ellos ven Como es todo En Perú Como es la alta sociedad Me imagino Que este chico También ha visitado Sitios de clase media Baja Entonces Muy bien En lo que está haciendo Este bro En las avenidas Que bordean El perímetro Del Lima Golf Club Es bastante usual Poder ver Transitar Autos De marcas Consideradas Como de gama alta Al menos aquí En mi país Perú Marcas como Audi Mercedes Benz BMW Jaguar Maserati Volvo Porsche Entre otros Así que para nosotros Amantes de los autos Siempre es un deleite Poder caminar Por estos lugares Y ver Como pasan Por aquí Estas navesotas Espaciales Para mi es un lujo Siempre estar por aquí Solo que ahorita mismo Y si es que hablamos de San Isidro Y su capacidad económica No podía dejar de comentarles acerca de este lugar El bosque del olivar Bastante antiguo Cuenta la historia que hace muchos años Cuando se iba a construir la extensa y muy conocida avenida Arequipa Este lugar se iba a ver afectado Pero que gracias a su junta de vecinos Y su organización Se logró urbanizar todo este lugar Es por ello que a día de hoy Podemos encontrar muchas mansiones Con finísimos acabados Y una arquitectura bastante inusual Así que vamos a recorrer estas calles Del bosque del olivar Y vamos a ver Qué es lo que encontramos Prueba de que estamos en un lugar De alta sociedad Ese bosque no queda en San Borja O sigue siendo San Isidro Déjenmelo ahí abajo Porque como él no lo dijo Saben Entonces me parece como San Borja Pues los peruanos no me van a dejar mentir Y esto es bastante inusual Y es que solo se encuentra en algunos lugares Sobre todo de la capital Encontramos estos sensores Para que podamos cruzar la pista Solamente tenemos que Se enciende la luz Y el semáforo tiene que cambiar para nosotros Esto solamente sucede Como el primer mundo señores Nuevo para mí De verdad que es nuevo para mí Estoy sorprendido con esa lucecita Esto es Perú O sea De que tú puedas hacer eso Es increíble Así tú cruzas la calle Tranquilito Oh my god Miren lo ancho y lo grandotes Que son estos troncos Esta es la mejor prueba de la antigüedad De este bosque Y así como este tronco Pues lo podemos encontrar En prácticamente Todo el bosque Así que esa es la mejor prueba De que estamos en un lugar Muy, 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 muy antiguo Lindo, ¿no? Como toda urbanización exclusiva No hay vereda para los peatones Para los simples mortales Pues esta es una urbanización Hecha simplemente para que tengas Tu auto, tu vehículo Tu moto quizá Y circules Por las vías De esta zona Así que Si eres un humano Cualquiera como yo Tienes que venir aquí Y andar por este lugar Así Déjenme ahí por favor En los comentarios Quiero saber algo Y es que Hay personas Que alquilan Departamentos En estos lugares Así de gente rica Para aparentar Que tienen dinero Yo conozco Pal Que hacen eso Y es una pena Porque tú gastarte Tanto dinero Para aparentar Wow En vez de invertirlo El dinero Hacen eso Increíble Pero Cada quien con su vida Ya estando aquí Dentro del bosque El olivar Algo que he podido notar Es que es un lugar Muy oscuro No sé si vengan aquí Los amigos de lo ajeno Porque hay mucha seguridad En este lugar Sinceramente Pero quizá Si los pillines Parejas Que vienen aquí A hacer cosas indebidas Seguramente Aprovechan la oscuridad Del bosque Miren nada más Muy oscuro ¿Cierto? Bueno Ahora sí Vayamos a lo que venimos A ver esas casas Mansiones Con arquitecturas Súper locas Llegamos a una De las calles laterales Del bosque El olivar En donde se concentra La mayor cantidad De mansiones Aquí en la zona Miren aquí Esta vía es exclusiva Para el ingreso Hacia esta mansión Que se ubica Detrás mío Yo considero Que el estilo De arquitectura Es muy inusual Yo diría que Estilo europeo Y tiene mucho sentido Ya que principalmente Los propietarios Iniciales De todas Estas mansiones Por aquí Son de ascendencia Europea Ya sean ingleses Italianos O franceses Que lindura De verdad Amigos Es un día Diferente Pero continuamos En el mismo lugar En donde dejamos El video Por la noche En el bosque El olivar Como pueden observar Bastante obvio Es de día Y se puede notar Algo diferente La inmensidad Y el bonito color Del área verde Que tenemos aquí En el bosque Y también Se puede apreciar El lujo Y detalle De las casas Y mansiones Que se ubican En todo este lugar Hoy por ejemplo Es domingo Por la tarde Y principalmente Vamos a encontrar Familias Y niños Que vienen a pasar Un agradable Y bonito momento Sobre todo Vienen en bicicletas Scooters Y veo varias personas Realizando actividades Deportivas Voy a decir algo Muy personal Señores Mi suegra Tiene un penthouse En un lugar Como estos Y ella está En irse Para ese lugar De nuevo Ya lo tiene alquilado Pero ya Esa persona Se va De ese lugar Y está pensando Regresar a ese penthouse Y ella no ha dicho A mi esposa y a mí O sea a su hija Que no vayamos para allá Y yo le he dicho Señores que no Porque no me sentiría Como cómodo Viviendo al lado De todo eso millonario De verdad que no Como yo no soy millonario Como que no sé Como que me siento Que no encajaría Como que Y más Que en esos lugares Tú a ningún vecino Le puedes pedir Una tacita de azúcar Cualquier cosa Saben Entonces No sé Déjenme ahí en los comentarios Que ustedes piensan Si yo debería irme para allá O quedarme donde estoy Ya tú chau Y si es que no se dieron cuenta Pues Hay muchos pajaritos también Así que definitivamente Esto le da una calidez Humana y de vida Al cien por ciento Se imaginan vivir aquí Sales por tu ventana Los pajaritos El área verde El aire que corre por aquí Diez de diez Una tranquilidad Pero tremenda Ojalá varios de ustedes Puedan disfrutar esta sensación Incluyéndome Así que de momento Ya que no tenemos una casa En este lugar A lo único A lo que podemos acceder Por el momento Disfrutar de la sombra Que generan estos árboles Frondosos Y disfrutar De este bello lugar Corta Dato importante Dato importante Que tienen que saber Sobre este tipo De distritos Es que pues Así como lo encuentras Súper seguro Hay mucha seguridad ciudadana Es bastante limpio Nunca hay basura Ahora que él menciona Eso de la seguridad Yo siento que Perú Es seguro En todos los lados Incluso diría yo Hasta en los sitios Más bajos De Perú Como que siempre Hay su seguridad Y eso me agrada Muchísimo de Perú En República Dominicana No se ve eso mucho De que haya Tanta seguridad Ojo Hay Pero aquí es algo Que tú te sientes seguro Caminando en las calles Y eso es bueno Ahora Si yo me estoy equivocando Déjenmelo ahí En los comentarios Porque quizás Yo me muevo en otros lugares Y por eso es que veo Tanta seguridad Saben Pero Me gusta eso de Perú Tienes que saber también Que pues Se pagan bastantes impuestos Al menos aquí en mi país En cada distrito Se maneja Una diferente cantidad De impuestos Sobre tu propiedad Y en estos distritos De clase alta Digamos así Es donde se paga Mayor cantidad De impuestos Y se paga Según el área Que tú tengas En tu casa Así que dependiendo de eso Pues Vas a pagar más O menos Así que Detalle importante A considerar Si es que quieres vivir En algunas De estas zonas Después de haber visitado Este bonito Y encantador bosque Solamente nos queda Por visitar Un lugar Bueno Al menos aquí En el distrito De San Isidro Porque recuerden Tenemos que ir Hacia el distrito De La Molina El cual está Más o menos lejos Así que De que zona Les estoy hablando De la zona corporativa Que se ubica aquí A pocos minutos En donde vamos a encontrar Principalmente Los edificios Más altos De Lima En donde se ubican Algunas de las empresas Más importantes Que operan Al menos aquí En Perú La mayoría Transnacionales ¿No? Así se dice? Bueno Como sea Me voy a colocar Los super lentes Y ahora sí Estoy apto Y disponible Para visitar Esta zona Corporativa ¿No? Y bien Hemos llegado ya A la zona empresarial Del distrito De San Isidro En general La más importante De la ciudad De Lima La capital de Perú Ahora mismo Nos ubicamos exactamente En la avenida Rivera Navarrete La cual Desde hace muchos años Ya Más o menos Los años 80 Aquí se concentra En la mayor cantidad De edificios Corporativos En donde operan Las empresas Más importantes En el Perú Toda esta zona Durante los días Que comprenden De lunes a viernes Es un completo caos Ya que la cantidad De personas Que vienen a laborar Aquí a la zona Empresarial De San Isidro Es enorme Así que debido a esto Se congestiona Demasiado la ciudad Hablando en términos De tráfico Ya que hay Bastante Afluencia De personas En el transporte Público Taxis Y claro que sí En vehículos Particulares Debido a esta Alta afluencia De personas Sobre todo Los días De semana De lunes A viernes Es así Que han ido Apareciendo Varios tipos De comercios Aquí Principalmente Tiendas Por departamento Tiendas Boutique Tiendas De comida Agencias De comercio Y por supuesto Que sí Agencias Concesionarias De vehículos Principalmente De marcas Catalogadas Como de lujo Como ya les mencioné Anteriormente Marcas catalogadas Como de lujo Aquí al menos En mi país Perú Son consideradas Como Audi Mercedes Benz BMW Jaguar Y Maserati Es por eso Que aquí nada más A unas cuadras Hay una avenida En donde se ubican La mayoría De estos concesionarios Que acabo de mencionarles Bueno, bueno, bueno Ya han pasado Varios minutos De video Y quizá la mayoría No sabe quién soy Y es porque Este canal Es bastante pequeño Aún Es por eso Que si es que Va gustándoles Lo que voy mostrando Les pido por favor Que en la parte de abajo Le den tap Al botón que dice Suscribirse Y también le den tap A la campanita Para que sean notificados Cada vez que suba Un nuevo video Así que Finalizamos Con el distrito De San Isidro Y ahora tenemos que ir A otro lugar Bastante pudiente Nos vamos hacia El distrito De La Molina Así que Nos vamos Bueno señores Si ustedes quieren ver La segunda parte De este video De cómo es La Molina Déjenmelo ahí En los comentarios Y con gusto Traigo el video De la Molina De la Molina De la Molina